¿Qué tal amigo? Buenas noches, sean todos bienvenidos a La Imparcial. Les saluda José Manuel Dopaso. Comenzamos. El ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, informó que fue capturado un ciudadano estadounidense vinculado a planes desestabilizadores y señala además que incautaron videos que relacionan presuntamente a la oposición con el detenido. Fue identificado como Timothy Tracy, de 34 años, capturado el miércoles en la noche en la urbanización Bellomonte, aquí en Caracas, y fue presentado por el ministro Rodríguez Torres como el financista de la oposición para ejecutar acciones violentas en el país. Eduardo Gómez Sigala, en representación de diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, afirmó que Venezuela está en presencia de una gran crisis institucional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió capturar a los presuntos responsables de los hechos violentos registrados en el país luego del desconocimiento de los resultados electorales. El presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios, Eduardo Sánchez, aseguró que el paro de 72 horas en la Universidad Central de Venezuela responde a exigencias salariales. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, ratificó que la ciudadanía tiene el derecho a la protesta, pero no debe ser ejercida de forma violenta. La alcaldesa de Maracaibo, Evelintrejo de Rosales, dice que el problema eléctrico del país solo se resuelve con inversión. En Zulia, el presidente de la República, Nicolás Maduro, acompañado por el gobernador de la entidad, Francisco Arias Cárdenas, pidió a los que no votaron por él darle una oportunidad para mostrarles lo que es un gobierno de inclusión. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, denunció que existe una severa amenaza en contra de los funcionarios públicos solo por pensar diferente a quienes tienen el poder. El jefe del comando, Hugo Chávez, Jorge Rodríguez, criticó que Enrique Capriles diera un ultimátum al Consejo Nacional Electoral para exigir respuestas sobre la auditoría. Alejandro Mejía, miembro de Primera Justicia, denunció que el día lunes 15 de abril fueron desalojadas a las fuerzas, a familias de los complejos habitacionales de Ciudad Belén y de la avenida Libertador de la Gran Misión Viviendo a Venezuela, por manifestar a favor de Enrique Capriles. El ministro de Energía Eléctrica, Jessy Chacón, anunció la intervención de la Corporación Eléctrica Nacional. Dice que la decisión fue tomada en la reunión del Estado Mayor Eléctrico, en donde estuvieron presentes el almirante Diego Molero, ministro de la Defensa, Wilmer Barrientos, jefe del CEOFAN, y Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela. El presidente de Consejo Comercio, Mauricio Tancredi, afirmó que el gremio empresarial necesita al menos 150 millones de dólares diarios para operar. Dice que es imprescindible que se abra un nuevo mecanismo de entrega de divisas. Calixtor Tega, encargado de los negocios de Venezuela ante Estados Unidos, aseguró que su misión es normalizar las relaciones con esa nación. En Zulia, el concejal de Primera Justicia, Juan Pablo Guanipa, presentó ante la Fiscalía una denuncia contra funcionarios del gobierno, a quienes señala de acosar a trabajadores por haberse identificado con la oposición. Marco Hernández, presidente de la organización Periodistas por la Verdad, rechaza la actuación de la oposición luego de los resultados del 14 de abril. En la Universidad de Carabobo se cumplió en más de 90% el paro de actividades de 72 horas. Luis Arreaza, representante del Movimiento Vanguardia Estudiantil, rechazó la paralización de actividades por parte de los representantes sindicales en la Universidad Central de Venezuela. Héctor Contreras, miembro de la CTV Lara, invitó a la clase obrera a sumarse a la marcha que realizarán este 1 de mayo por la paz, la reconciliación nacional y el incremento de salarios. El ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, invitó o hizo una invitación a la ONG Provea para que demuestre lo que publicaron en un informe en el que califican de falsas las denuncias de daños a diferentes centros asistenciales durante el 16 de abril. En Bolívar, más de 200 habitantes del sector Francisco de Miranda trancaron las calles para exigir asfaltado, alumbrado público, seguridad y la culminación de la tercera etapa de Aguas Servidas. Elena Salcedo, miembro de Periodistas por la Verdad, hizo un llamado a periodistas y medios de comunicación del país a respetar el derecho a la ciudadanía a recibir información verdadera. El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante un tribunal de control al estadounidense Tracy Timothy Hallett por su presunta vinculación con algunos hechos de violencia ocurridos en el país. Funcionarios del SEBIN trasladaron a la sede de medicina legal a Juan Salas, señalado como cómplice del hombre que interrumpió al presidente Nicolás Maduro durante su juramentación en la Asamblea Nacional. En Zulia, autoridades buscan activamente a un peligroso sujeto experto en atraco a bancos, quien se fugó del rete en el Marite. En el puerto de Maracaibo, la Guardia Nacional incautó más de dos toneladas de presunta cocaína en varios containers con destino a Honduras. De nuevo, Noticiero Benevisión cosecha éxitos. Mónica Velo, Annalisa Alba y Gustavo Gómez Borón recibirán el premio Coajeri de Oro a propósito del vigésimo cuarto aniversario del galardón. Mónica Velo y Gustavo Gómez lo recibirán como periodistas del año y Annalisa Alba como conductora del programa informativo del año Vida y Salud. En México fue hallado el cuerpo mutilado de un fotógrafo que trabajaba para el diario La Vanguardia. Las autoridades atribuyen el hecho a grupos de narcotráfico. Buenas noches, en los deportes veremos la actualidad de los peloteros venezolanos en las grandes ligas. Además les contaremos qué sucedió en los partidos de ida a la semifinal de la Liga de Europa y revisaremos los resultados de la Liga Profesional de Baloncesto. Los detalles en la emisión estelar de su noticiero Benevisión. Amigos, muy buenas noches. El Circo del Sol llegó para quedarse por tres semanas en Venezuela. Todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas. En los estrellas. Todos los detalles esta noche a 11.30. Amigos, el imparcial, ahora también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Y a las 11 en punto no puede perderse un nuevo capítulo de Si me miran tus ojos, por supuesto, por Benevisión. Gracias.